Muy buenas, estamos aquí en otro unboxing abriendo la caja, pero hoy tengo un invitado especial al otro lado de la cámara. Aquí está Chemi. ¿Vos sabéis por qué Chemi? Porque KRAFT MORTA es tu regalo de cumpleaños. Gracias chicos, gracias, muchas gracias. Esto, yo no sé, ¿cómo va esto? Hay que abrirlo y ya está, ¿no? Tienes que abrirlo, sí. Tienes que abrirlo y enseñarlo. Bueno, no hace falta las tijeras, está esto, está muy abierto, lo habéis abierto, ¿no? Es hombre, un poquito, un poquito, porque sabemos que eres un poco torpe abriendo. Qué detalle, que lo diga delante de todo el mundo, qué más gente sois, ¿eh? Así somos nosotros, llamados amigos. Bueno, a lo que vamos. Qué bonito, KRAFT MORTA, después de explicarlo. KRAFT MORTA, sí. Sí, cuéntanos de qué va. Sí, esto es un juego que acaba de salir ahora, bueno, cuando vean los vídeos, bueno, que es del Sí, el Señor Oscuro, y que lo han convertido en un juego de tablero. Sí, el personaje de Rigor Mortis, el Señor Oscuro, el Sí, el Señor Oscuro, ¿no? Pues ahí lo veis, KRAFT MORTA, Rigor Mortis. Y aquí tenemos los tokens, mira qué chulos, chulísimos los troquelados, con sus cofres. Las instrucciones, que no sé para qué lo vamos a usar, pero bueno. Aquí están los, pues los, los goblins estos. Ah, paso de ti. Es que es mi cagalo. Es verdad. Claro. Estos son las instrucciones, parecen sencillas. Bueno, pues sigue, sigue, sigue ahí con lo que iba. Ahora sí, los tokens, ¿no? Estos son los personajes, cada uno con su peón, cada uno un color, tokencitos especiales, fichitos. Mira qué interesante, ¿dejes el tablero? Te trolea. Sí, sí, sigue, 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 no, 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 sigue, sigue, por favor. Si es algo, no te eches para atrás, esto rompe el ritmo. Bueno, pues muebles y, ah, igual que los muebles. Más personajes, más personajes. Hay ocho. Muy bien, ocho personajes. Y en Rigón Mortis. Sí, aquí está nuestro señor Rigón Mortis. Antes de abrir las cartas, yo tengo una duda, que es, cuando abríis esto, no tenéis... No, por favor, no. ¿Cómo era, Piru, cómo era esto? ¿Qué estás grabando? Aquí tampoco hay nada, Piru. Te juro que voy a ir a la tienda, voy a abrir todos, a Fone Kid y Maquera, voy a abrir todos los paquetes y voy a escribir. Sigue buscando miles de premios. La verdad, vean... No es peanas, Piru, para que los pongas ahí de en pie. Bueno, vas a montar los vídeos al revés y la gente no se va a enterar de lo que estás hablando. No, porque... Bueno, sí. Perfectamente. Montoyoy, le de microbiolet. Bueno, aquí tenemos las cartitas. Bueno, pues, ¿de qué van? No lo sé. Tenemos muchas cartas del mismo tipo. Sonas iguales. Cambia el dibujo, pero cambia lo que hay arriba, ¿no? Sí, exactamente. Los símbolos. Símbolos son distintos. Y bueno, son básicamente... Ah, mira, ya tenemos unas de Rigón Mortis en vez de los estos. Y bueno, pues, evidentemente... Por otro lado vienen unos y-comas. Sí. Pero aquí tengo estas también, que son similares a las que tú te vas sacando, y luego estas, son diferentes, que es un tomo, y es un tomo azul abierto, básicamente será, pues, boca abierta, contraseña, blablabla. Y hay portales de invocación, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, lo que sea, siete. Así que bueno, ¿a qué jugaremos dentro de poco? Lo habéis adivinado. A esto no. Al de Zen. Al de Zen. No, también veremos de qué va Crash Morta, este juego del universo de Rigor Mortis de Sí, Señor Oscuro. Así que... Mira, me vuelvo detrás de la cámara. Venga tú. Gracias, chicos. ¡Felicidades! Muchas gracias. ¡Veis un año! ¡Gracias! 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 Gracias.